El 13 de enero del año 2012, en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, ante el país y el mundo, el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías, presentó su última memoria y cuenta a la nación. Durante el discurso, sus palabras versaban sobre el valor del rescate de la independencia del país y la autoestima del pueblo venezolano. El 84,8% del PIB era la deuda. Hoy estamos en 23,6% después de algunos movimientos de sube y baja. ¿Ve? Ahora, es una variable normal, aceptable, y la vamos a seguir manejando con, aquí está, con buen criterio económico y político. Fíjense ustedes, Carlos Andrés Pérez, segundo periodo, esta es la misma variable, la deuda pública contra el PIB, 66,8%, cuando Carlos Andrés Pérez, segundo gobierno, Rafael Caldera, 49,8%, casi 50, 28,8% en todo este periodo, pues. El promedio del periodo es una deuda razonable y sana. Ahí está la faja del orinoco. Solo un gobierno independiente, solo una república independiente, pudo haber logrado lo que logró esta república, este gobierno y este pueblo, recuperar la faja petrolífera del orinoco de la mano de las grandes transnacionales y del imperialismo. Allí hay una riqueza que si tú la, le buscas la equivalencia en dólares, digamos en dólares, es, valga la redundancia, equivalente al presupuesto nacional, enunciado de esa manera en el ejercicio, para más de 400 años. Esa es la riqueza que tenemos ahí, para que tengamos una idea. Nosotros estamos ubicados en todo este continente, algunos dicen América Latina, pero no es solo América Latina, es todo este continente. En segundo lugar en matriculación universitaria detrás de Cuba. Y no fue así nunca antes esto. Nunca antes. En el año 1998, la matrícula estudiantil en educación universitaria era de 785.285 estudiantes. Vamos a redondear. 785.000. En el 2011 llegó a 2.340.000 estudiantes universitarios. El acceso a los servicios de salud gratuitos aumentó en 155%. Había en Venezuela 5.360 centros de salud del sistema público. Bueno, pasamos en el 2011 a 13.721 centros. Este gigante logró cambiar la historia de nuestro país. La visión de los pueblos sobre la importancia de la inversión en lo social, de la promoción de la igualdad y la justicia. Se convirtió en el gigante de América, en nuestro comandante eterno, en millones. Y hoy vive en su pueblo, el mismo que apoya y defiende su legado, su sueño de construir la patria grande. Cipsiguarico. Creando conciencia.